¿Hay de verdad, de verdad de la buena, alimentos afrodisíacos? ¿Y las plantas medicinales pueden mejorar nuestra vida sexual? Hoy, Julio Basulto, buenas tardes, de nuevo. Buenas tardes, amigo. Va a hablarnos de ello en Vida Sana con el grandioso, el grandérrimo... El descomunal López Iturriaga, buenas tardes. Buenas tardes. Menos mal que hemos vuelto a las buenas costumbres de presentarme como merezco. Ahí está. Total, para una vez que vienes al mes, pues tampoco cuesta tanto, ¿no? Si fuera todas las semanas, ya nos cortaríamos un poco. Me costaría un poquito. Me daría el pesado. El pesado de Miquel. Tiene que estar aquí el primer viernes de cada mes, pero yo creo que no lo hemos respetado nunca. Sí, pobre, no es culpa suya, ¿eh? Pero bueno. Bueno, es que yo qué sé, era Reyes el viernes pasado. Claro. Oye, pero aquí estábamos trabajando, ¿eh? Otros estaban en Chile. Yo no, yo no. Hoy lo veremos que trabaja hasta en Chile. En Chile trabajó. En Chile también, sí, sí, sí. Pero empezamos con la patraña de la semana, que hemos sabido gracias a Víctor Diez de Alicante, publicada el martes en la agencia de noticias de Alicante, información.es. Dice lo siguiente. Mercadona lanza unas cápsulas muy baratas para adelgazar que derriten la grasa. Derriten la grasa. Bueno, a ver, son cápsulas de espirulina, una alga, que tiene prohibida cualquier declaración de salud en Europa. Es decir, tú no puedes decir la espirulina, nada, no puedes decir nada, pero además cuidado si eres una persona vegetariana. Las personas vegetarianas que toman alga espirulina pueden acabar presentando deficiencia de vitamina B12, neuropatías o anemia megaloblástica. Es decir, no se lo tome, pero vamos a ver. Decir que derriten la grasa. Pero por favor, es que ¿qué medio de comunicación permite eso? Es una trola, es una patraña, es un inventado y no lo haga, ya está. No sé si tienes algo que decir. Claro, pero es una imagen tan atractiva la de derrite la grasa porque es como que... O sea, ojalá. Es la típica cosa que te la quieres creer, aunque sea una mentira absoluta como esta. Claro, pero además estás tirando el dinero. Es decir, mira, bueno, sí es inocuo, ¿no? Yo qué sé. Yo te digo, andar 10.000 pasos derrite la grasa. Bueno, vale, ¿pero es malo andar 10.000 pasos? Pues no, en general no. Pero es que tomarte estas pastillas que valen un pastón y encima que no sé si tienen lo que pone la etiqueta y que no sé si además están adulteradas. Hoy hablaremos de ello, ¿no? Y que no sé si interaccionan con un fármaco que te estés tomando, etcétera, etcétera, etcétera. No te lo tomes, por Dios. Ya está, que me enfado. No te enfades. Vamos. La buena noticia nutricional de la semana. Este es un texto del portal Consign Health, titulado en inglés. ¿Cuánta agua es suficiente para beber? Depende. Cuéntanos. Pues es una buena noticia porque cuando medios reputados se hacen eco de esto de que tenemos que beber en función de la sed... Oye, mira, ya es hora que la gente lo vaya metiendo en su cabeza. No todo el mundo, Leo, no todo el mundo necesita ocho vasos de agua al día. ¿Cuánto debemos beber? Dice el portal Consign Health. Ted Kyle es el director del portal. Dice, lo necesario para saciar nuestra sed. ¿Tan difícil es eso? El Instituto de Medicina de Estados Unidos, esto lo añado yo, dijo en 2004 que el estado de hidratación continúa siendo normal para una amplia gama de ingestas para ancianos y para personas más jóvenes. Han dicho ancianos, pero no cree todo el mundo que los ancianos tienen que tener una botella a su lado. ¿Qué dice el Instituto de Medicina de Estados Unidos? Que la complicación de la disminución de la sed relacionada con la edad por enfermedades sistémicas y la demencia pone claramente a muchos pacientes ancianos frágiles en riesgo de desarrollar déficit severo de agua. Es decir, sí hay ancianos que necesitan tener una botella cerca, pero cuando son ancianos frágiles. Hay excepciones, es cierto. Por ejemplo, hay personas que padecen ciertas enfermedades, personas mayores con disminuciones de la capacidad cognitiva o cuando se toman ciertos medicamentos. Si tenemos alteraciones renales, si tenemos fibrosis quística, diarrea, que se lo diga a su médico. Es decir, si su médico le dice que tiene que beber más agua, pues bien. Y cierra con unas declaraciones que me gustan mucho de la doctora Margaret McCartney. McCartney es como Paul McCartney. British Medical Journal 2011. Beber de 6 a 8 vasos de agua al día no solo es un sinsentido. Es un sinsentido ampliamente desacreditado. Nada más. Bueno, voy a recordar los teléfonos, las líneas telefónicas y abiertas para nuestros oyentes. Márquenlas si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre alimentación y nutrición. 900, 630, 630 y 900, 137, 137. 900, 630, 630 y 900, 1, 3, 7, 1, 3, 7, por cierto. Y dudas de gastronomía. Y también dudas de gastronomía. Hoy tenemos público Manuel Eliche y Álvaro Arnaiz. Sí, Manuel es psiquiatra. Al final vamos a cobrar entrada. Manuel es psiquiatra. Le he pedido, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Sí, es verdad. Lo digo bien, es así. Sí, correcto. Y, claro, pero no. No se atreve, no se atreve. Nos vemos pido desprevenido. Hombre, viene de oyente. Ya, ya estoy. No viene de invitado. Pero, bueno, yo sí quiero decir que la depresión es una enfermedad, ¿vale? Sí. No es cuento. Por favor, acudan a un médico. Y, por cierto, hay que borrar ya del vocabulario esto de decir, es que estoy depre. No. No, no. La depresión es una enfermedad. Estás triste, te pasa algo, pero no estás depre. Sí, señor. Yo conocí a una persona que decía, la depresión no existe. La tachó delante del diccionario y delante de mí. Eso es un invento de los psiquiatras, ¿vale? Y me gustaría decirle, yo era más joven y no me atreví, que uno no tiene depresión. La depresión le tiene a uno. ¿Algo añadir, Miquel? Pues no, porque no tengo ni idea de este tema de la depresión, pero, vamos, estoy totalmente de acuerdo en eliminar este tipo de expresiones de estoy depre. Es como lo de luchar contra el cáncer, ¿no? Otra cosa que, de verdad, o sea, no, no, no. Hablemos de las enfermedades con cierto sentido y con cierto criterio. Y además con respeto, ¿eh? Sí. Porque cuando algo es malo, dices, uh, esto es un cáncer de la sociedad. Oye, no. Bueno, pues vamos al lío. Miquel, hablar de afrodisíacos, lo primero que tienes que contarnos es lo que te has encontrado recientemente, decía yo al principio que has estado en Chile, pues, ¿qué te encontraste en el mercadillo de San Pedro de Atacama? Pues mira, iba yo por el mercadillo. Esto es como el anuncio aquel de paseaba yo por la casva cuando vi. Pues yo paseaba yo por el mercadillo de San Pedro de Atacama en Chile y de repente me encontré con un puesto que vendía distintos productos para, bueno, pues para potenciar, digamos, el vigor sexual, ¿no? Bueno, y otras cosas, porque también me encontré... ¿Vigor sexual de hombres y mujeres o solo de hombres? Muy orientado a hombres. Muy orientado a hombres, como, por cierto, la mayoría de los productos de este tipo. Por eso, por eso lo pregunto. Porque las mujeres se olvidan un poco y lo que van es sobre todo al tema de la erección, ¿no? Y mantener la erección. Pero bueno. ¿Había más cosas, dices? Había, bueno, había una cosa que me encantó que se llama prostasan. Que, bueno, era un paquetito así con una serie de, bueno, una mezcla de achiote, uña de gato, yacón, calajuala, bueno, no sé, todas cosas con nombres. Extraños. Pero en el paquete salía un señor mayor. Así como... Y en el fondo una imagen de un pene flácido. Bueno, no sé. A mí me sentí muy aludido y, por supuesto, me lo compré como su... ¿Perdón? ¿Qué quiere decir...? Para su próstata. Espera, espera. Paren máquinas. ¿Qué quiere decir que te sentiste aludido? A ver. Hombre, a ver. Una foto de un señor mayor con un bastón y un pene flácido, ¿cómo no me voy a sentir aludido? ¿Pero qué dices? Pues claro. Pues a ver. Es a dónde voy. Esto está a la vuelta de la esquina. Ojo, que lo dice por el bastón. No, bueno, por todo. Pero bueno, obviando el prostasán, había otro producto que se llamaba Mi Socio Vigorón. Cinco al hilo. Vigorón. 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 Cinco al hilo. Cinco al hilo significa cinco seguidos. Venga ya. Cinco ya te puedes imaginar. Vigorón, por Dios. Vigorón, ¿no? ¡Ah! Cinco al hilo. ¡Ah! Hazme el amor. Pone también en el envase. Sale una foto de un, bueno, pues una, un, bueno, sale una foto de dos chicas besándose y también un hombre así como arremetiendo contra otra. ¿Dos chicas besándose? Sí. Ojo, estamos avanzando. Sí, bueno, ya, pero vamos, la típica escena, la típica escena lésbica hecha para el hombre heterosexual. O sea, no, no, no te imagines, no, no, no es eso. Y bueno, esto era una mezcla, pues, de siete raíces, guarnapo, parapara, clavo huasca, maca y ginseng. Bueno, te promete este producto, bueno, todo tipo, lo de los reclamos saludables. Ese queda corto. O sea, yo creo que aquí no hay ninguna legislación que controle esto porque, vamos, te promete, bueno, en fin, erecciones, próstata bien, vamos, no te hace la declaración de la renta de milagro. O sea, cinco o diez seguidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es verdad que me hizo pensar, pues, en este mercado que hay porque, claro, esto, con esto de mi socio Vigorón, Cinco al Hilo, todo este folclore, nos parece algo muy exótico. Pero es cierto que yo he estado mirando y aquí en muchas farmacias se venden productos bastante similares a este. Y tanto, y en tiendas de dietética y en internet. Sí, sí, sí. ¿En tiendas de dietética? Sí, sí, sí. Y con nombres muy similares. Hay de todo, hay de todo. De hecho, vamos, por ejemplo, el producto este, la maca, que es una raíz de una planta, pues, de esa zona, de la zona andina, ahí, vamos, mogollón de suplementos a la venta. Y yo creo que, bueno, se le atribuyen un montón de propiedades saludables, nunca jamás demostradas, por supuesto, pero yo creo que sobre todo es por este asunto de que potencian el vigor sexual. ¿Lo compraste? Sí, sí, lo compré, lo compré. Lo compré, pero bueno, lo compré porque a mí me gusta comprar estas mierdas. Sí, que sí, que sí. Y porque, bueno, el envase me parece tan gracioso que digo, lo tengo que comprar, evidentemente no me lo voy a tomar. Ni en sueño. No se lo voy a dar a mi marido tampoco, no estoy loco, o sea, porque, a ver, este tipo de productos que parecen, bueno, además pone otra cosa muy buena en el envase del vigorón que es, lo natural es siempre mejor, porque es una de las grandes mentiras con las que se venden este tipo de productos, ¿no? De, no, como es natural, venga, barra libre, ja, ja, vamos a meternoslo todo. Y no, señores, lo natural, bueno, esto le ha hecho mucha gracia. Lo de meternoslo todo, sí. De meternoslo todo, pero bueno, que lo natural, no, señores, lo natural puede ser muy peligroso, o sea, a ver, que hay venenos que son 100% naturales y además estos productos pueden, o sea, si te los tomas, pueden interactuar con otras cosas que estés tomando, en fin, son muy peligrosos y cero recomendables. ¿Qué añadimos, Julio Basulto? Un incendio es natural, ¿eh? Oye, que te ha saltado, añadimos que te ha saltado uno. Has dicho el vigorón, pero no has dicho el rompecalzón. Bueno, el rompecalzón. Sí, había otro que se llama rompecalzón. Calzón es como se dice Bragas, ahí en Chile, no sé si en otros países de Latinoamérica. Entonces, el nombre de este sitio era rompecalzón. Pero este era ya un paquetón, vamos, como de medio kilo de cosas de estas. Y dije, a ver, Miquel, a ver si te van a parar. Pero es una bebida, ¿no? Estoy viendo. No, 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 son unos sobres. Son unos polvos. Ah, bebida exótica. Son todo polvos para... Bueno, además es buenísimo porque te ponen, ¿no? Lo puedes disolver en agua, pero también lo puedes echar en el yogur, en el desayuno. O sea, tú desayunas con esta... Madre mía. Y esto no me lo compré porque digo, a ver si me van a parar en la aduana, en el Prat. Te lo analizan. En Barcelona. Muy bien. Bueno, me lo analizan, igual me meten preso o simplemente paso la vergüenza de mi vida, claro. Porque, o sea, esto es como, no sé, es como llevar una caja con un montón de vibradores en la maleta. Pues no, eso lo dejas en casa y lo usas en casa, pero no te lo llevas de viaje. Bueno, 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 bueno. Bueno, Julio, tú igual sí. Yo sí, ¿eh? Yo me lo llevo. Me llevo de todo. La gente así estándar como nosotros, no. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso, no lo compré, no lo compré, no lo compré. Oye, ¿qué te has dejado también? Es que el caso es que no solo lo compró, sino que lo metió en su cuenta de Twitter. Pero ¿cuántas cosas te has comprado? En Instagram, no sé si lo pusiste, pero en Twitter, entren en su Twitter, ¿verdad? Miquel, ¿cuál es tu Twitter? Miquel Iturriaga. Miquel Iturriaga. Y miren la foto, por Dios. Sí, hay que mirarla. Es que pusiste la foto de la parte de atrás, ingredientes. Claro, esto a un nutricionista le interesa, ¿vale? Entonces, vitaminas especiales. ¿Qué vitamina? ¿Cuáles son esas vitaminas especiales? Hablamos del vigorón, ¿no? No me acuerdo cuál era. Sí, sí, el vigorón. Hay un ingrediente que se llama Vitaombre K3. ¿Vitaombre? Vitaombre K3. No sé, extracto de toro negro. Supongo que será una planta, ¿no? Pero otro que se llama, un ingrediente que se llama sexovit. Sexovit. Otro que se llama machacon, ¿vale? No sé. Pero eso se lo inventan, ¿no? Ya, ya. Y luego, indicaciones. Antixidante, ¿vale? Antixidante. Bueno, eso es porque les faltó la O. Combate el estrés con una S, ¿vale? Dolor de testículo, sin la tilde. Bueno. ¿Previene el cáncer? No, previene en cáncer al pene. Previene en cáncer al pene. Bueno, tampoco seas tan tiquismiquis, oye. Combate la anemia, lo ponen dos veces. Ponen combate la anemia y combate la anemia. Pero es que solo viendo la etiqueta, uno ya entiende que hay mucho rigor, no hay, ¿eh? Pero bueno, ¿qué quiero decir brevemente? Que sustituir a un especialista por una pastilla, no es una buena idea. No. No. Aunque sea artificial, sea natural o sea artificial. Vete a un sexólogo, ¿no? Si tienes algún problema. De primero al médico, y luego que él te derive. ¿Por qué? Porque enfermedades relacionadas con la libido, con la sexualidad, hay muchas. Por ejemplo, la reducción del interés sexual, reducción en la libido, disfunción eréctil. Pero hay muchas más. La eyaculación, que puede ser precoz, retrasado o retrógrado. La insuficiencia testicular, la epidimitis y otros síndromes que hay un montón. Claro, ¿doy una pastilla para todo? No, es que esto no funciona así. Lo primero que tienes que pensar es, ¿qué lo ha ocasionado? A lo mejor hay algo que lo estoy ocasionando, una enfermedad de base. Quizás la edad. Y luego, centrarnos solo en hombres, cuando en realidad la mitad de los problemas sexuales, pues seguro que están un poco distribuidos entre hombres y mujeres, ¿no? Total, que hay un estudio muy bueno de Terlecky y su equipo, que publicaron en el Journal of Sexual Medicine en 2015, que analizaron los complementos alimenticios como estos que estás hablando, ¿vale? Ginseng, tribulus, fenogreco, epimedio, ginkgo, yoimbina, maca, zinc, magnesio, vitaminas del grupo B, multivitamínicos, antioxidantes, L-arginina y uno muy famoso que es el DHEA, ¿vale? La de hidroepiandrosterona, que se saca del ñame silvestre y del ñame silvestre sale una sustancia que se llama diosgenina. Claro, todo lo que tenga dios tiene que ser bueno. Entonces la gente piensa que la diosgenina, pues es buena, ¿no? Total, que los analizaron todos y descubrieron que no solamente no son útiles, sino que hay muchos que son tóxicos. Además de que pueden interaccionar y además de que pueden estar contaminados. En concreto, y ya acabo, tres de cada cuatro de esos productos que tienes tú en tu mochila, Miquel, tienen Viagra dentro. Tres de cada cuatro. ¿Y qué hace ahí la Viagra? Se les ha caído. Cuidado que la dosis es muy alta. La Viagra hay que darla con receta médica para saber si, por ejemplo, tengo enfermedades cardiovasculares o renales o de otro tipo, ¿no? No se da la Viagra así como así. Pero si encima te la tomas en una dosis muy alta, escondida en un complemento alimenticio, que supuestamente es natural, eso es muy peligroso. Claro, la gente se toma el complemento alimenticio y dice, oye, pues yo lo noto, yo tengo una erección mayor. Ya claro, es que dentro no hay maca, ni hay DHEA, ni hay vigorón, ni hay nada. Lo que hay es un fármaco de curso legal que estás tomando en una dosis muy alta. Entonces, no demores la ayuda médica cuando tienes una patología relacionada con, pues, no sé, una patología de base o, pues, una, pues, desarrollada por la edad o por alguna interacción o por lo que sea, ¿no? Y ya está, eso es todo lo que diría. Bueno. Y vamos a contar que dentro del blog del Comidista hay un artículo que se titula Sexo y comida, los consejos de los profesionales. Muy bueno. Y este texto viene porque en 2016 te plantas en el Salón Erótico de Barcelona y les preguntas a actores y actrices porno, profesionales de su entorno, por alimentos buenos para el sexo. Bueno, ¿qué te cuentan? Pues, mira, me contaron muchas cosas interesantes. Sí, a ver, no sé si muy científicas, ¿eh? Pero, bueno, sí que hablaron, pues, por ejemplo, de, bueno, pues, de cuáles, qué verduras, frutas, etcétera, sirven mejor como juguetes sexuales. No hubo grandes sorpresas ahí, porque, bueno, me hablaron, pues, del pepino, el calabacín, el plátano, una sugerencia buena que para los hombres podía ser el melón, por ejemplo, como juguete sexual también. Luego también unas advertencias, unas advertencias muy valiosas, ¿no? Como, por ejemplo, nunca practiques el beso negro o el anilingus con un bombón de licor. ¿Por qué? Cosa que no he hecho nunca, todavía. A ver. Yo no sé cómo... A ver, seguro que a cualquiera de los oyentes se le ha ocurrido alguna vez hacer esto. Sí. Pues no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Estás con el bombón y dices, pues, mira, me voy a poner. No lo hagas. O sea, beso negro y bombón de licor, mal, porque, bueno, esto decía... No combinan bien, ¿no? Una de las actrices porno me dijo esto, ¿no? Tiene sentido. Me parece un consejo bastante útil. Lo de la nata, la miel, todas estas fantasías de untarte de cosas dulces y tal, mal. O sea, me decían que era una guarrería, que lo habían hecho algunas veces, la nata se corta, empieza a oler a requesón... Bueno, en fin, no, mal, mal. Y, bueno, en cuanto a comidas, ¿qué pueden ponerte? Pues me hablaron de fresas con nata, flan, este tipo de postres así como untuosos, digamos. Y una pareja me hablaba de la paella, que se ponía cachondos con la paella. ¿Integral o refinada? No sé, con la paella en general. Ah, bueno, y una historia muy interesante. También hablamos de un mito que hay, que es que los actores porno hombres toman mucho zumo de tomate para tener eyaculaciones con más cantidad, vamos, más así, más tipo fontanal, digamos. Y, nada, bueno, esto me dijeron que sí, que es una práctica que es cierto que se hace, pero que no, vamos, que no funciona. Vamos, que ya te puedes tomar un litro cada mañana de zumo de tomate, que vas a seguir eyaculando lo mismo. ¿Y del sabor te hablaron ahora que pienso? Del sabor también, sí. Sí, eso decían, que conviene no comer espárragos, por ejemplo, porque es un alimento que cambia el sabor a los genitales. A Carla se va a dar un ictus. No sé si estamos un poco subidos de tono para esta hora, pero bueno. Lo estamos haciendo con cuidado, yo creo. Oye, a mí me preguntáis y yo respondo. Sí, mira, sobre esto, yo de sabor de semen y alimentos, la verdad que nunca he mirado, seguro que hay estudios, pero sí sé que hay del sabor de la leche materna que cambia con alimentos como el ajo, por ejemplo, o como los espárragos, ¿vale? Pero eso no se traduce en que el bebé mame menos. De hecho, hubo una investigación donde el bebé mamó un poquito más de la leche materna de su madre, ¿vale? No mucho, ni significativo, ni relevante, pero total que sí que cambia el sabor de la leche materna. Seguro, seguro que cambia. Pero no para mal, ¿vale? Pues supongo que con el semen pasará lo parecido. Muy bien, capítulo cerrado. No puedo continuar. Esto de verdad te computa como una sesión de ejercicio físico, ¿eh, Carla? Totalmente. Mira, entre el calor que tengo y las abdominales que estoy haciendo. Exactamente, salta intensidad. Bueno, total, que en tu blog, El Comidista, entrevistaste, bueno, invitaste a que escribiera un artículo a nuestro amigo y admirado, Juan Revenga, nutricionista y biólogo, que publicó en el año 2018 un artículo titulado ¿Existen alimentos afrodisíacos? Así que si nos lo resumes. Sí, pues mira, bueno, Juan comentaba en este artículo una cosa que ya hemos dicho, esta cosa tan curiosa de que haya tantos afrodisíacos y tantos suplementos para los hombres, sobre todo para la disfunción eréctil, y tampoco es para motivar el deseo, ¿no? O sea, que podría ser una cosa pues más para hombres y para mujeres. O sea, la cosa va muy por la elección. Y hacía un repaso de, bueno, pues de alimentos más clásicos a los que se ha atribuido propiedades afrodisíacos y otras cosas pues un poco más bizarras o extrañas. Hablaba de la miel, la miel loca, que era una cosa que yo no sabía. ¿La miel loca? Sí, la mad honey, que es una miel que por lo visto... Te vuelve loca. Te pone loca, perdida. Bueno, es una miel que creo que producen unas abejas que toman el néctar de una especie de rododendro particular y, bueno, es una miel que es cierto que tiene una sustancia que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero, bueno, la tenéis en el artículo. Pero, bueno, Juan decía en el artículo que, vamos, que no tiene propiedades afrodisíacas y, es más, que puede ser peligrosa y que un consumo excesivo de esta miel pues te puede generar gravísimos problemas. De hecho, citaba el nombre de una pareja que, tomando mucho esta miel para provocarse un mayor deseo sexual, la había apalmado. Vaya. También habla del chocolate, de las ostras, dos cosas, bueno, a las que todo el mundo cree que son afrodisíacas. Y no. Todos los estudios que se han hecho, ninguno ha demostrado que tengan ninguno. Vamos, ningún poder para subir la líbido o ponernos más cachondos. Y, bueno, y luego ya también hablaba pues de un montón de cosas rarísimas tipo el veneno del sapo bufo, el cuerno del rinoceronte, la cantaridina, que es el extracto seco de un coleóptero. Bueno, cosas ya que, en fin, que no tienen ni pies ni cabeza. Y dejar a los rinocerontes en paz. Y, exacto, o sea, a no ser que quieras acabar con la biodiversidad y promover la extinción de una especie como el rinoceronte, pues mejor que no tomes el cuerno. Ah, bueno, y también hablaba pues de todos estos suplementos, fenogreco, ginseng, ginkgo biloba, tribulus. Bueno, esto además se van poniendo como de moda, ¿no? Ahora el tribulus es lo que lo peta en estos suplementos, ¿no? Y, bueno, lo que viene a decir Juan es que no solo son ineficaces, sino que, como ha dicho Julio, pues son peligrosos directamente. Y ya está. Acuda el médico. Beatriz Robles, en 2021. También le invitaste y tituló a un artículo, a su artículo, Sexo en los anuncios de comida. Sí. Vende menos de lo que piensas. Y en el subtítulo leemos Vídeos en los que comer chocolate produce orgasmos, que esto estamos hartos de verlo. Sí. Desnudos tapados con alimentos o metáforas visuales muy evidentes. La publicidad lleva años utilizando el sexo como reclamo. Sí. ¿Qué nos cuentas? Concretamente, llevo utilizando el sexo desde finales del XIX. Hablaba Beatriz de un anuncio en concreto que es como el primero que usa, cómo no, un cuerpo femenino medio desnudo como reclamo para vender, no me acuerdo qué era, no sé si era tabaco, no sé qué. Pero bueno, sí. O sea, la publicidad alimentaria en concreto ha usado desnudos, comportamientos sexuales, insinuaciones, dobles sentidos, muchos reclamos sexuales para vender productos. Casualmente, muchos productos insanos. O sea, y con cuerpos esculturales. había como una contradicción. O sea, por un lado, el cuerpazo del pibón o del pibonazo o de la pibonaza y por otro lado te están vendiendo comida basura. Pero ella decía que no había tanta contradicción porque lo que se hace es un paralelismo entre alimentos prohibidos y el sexo prohibido, ¿no? Entonces, lo que te vende esa publicidad es que de repente comerte un helado es algo súper transgresor. O sea, es algo tan excitante, pues eso, como un polvo furtivo, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, bueno, en tu mente el ver esos anuncios producía eso, ¿no? Esa especie de paralelismo. Pero bueno, lo que venía a decir al final también es que estos anuncios, los estudios que se han hecho, se han demostrado bastante ineficaces porque la gente sí que se acuerda mucho del anuncio o de la broma o del doble sentido o de lo sexual del anuncio, pero se acuerda muy poco del producto que están anunciando, ¿no? Bien. Entonces, es verdad que yo he visto este tipo de reclamos asisexuales últimamente en anuncios de helados, pero no de otro tipo de... No tanto. Es una cosa que me da la sensación, no sé, no soy experto en publicidad, pero me da la sensación de que se está usando cada vez menos y quizás sea por esto. Me alegro. Es posible. Yo dos cosas más antes de seguir. Venga. Primero sobre el alcohol, que no hemos hablado y seguro que Beatriz o Juan o tú habéis hablado sobre el tema. Los estudios sobre el alcohol y la libido, lo que miran, lo que observan, es que sobre todo en mujeres, ¿vale? Puede ser que desinhiban un poco y como hay tantas mujeres con problemas... Hombres también, pero mujeres con problemas de deseo hay bastantes. Quizá por culpa de este tipo de anuncios, ¿no? Este tipo de estereotipos que nos venden, ¿no? Pues sí, pero luego a la hora de ponernos a practicar el sexo, a la hora de hacer el amor, dificultan, pues, que pueda tener orgasmos y en el caso de los varones, dificulta la erección y dificultan mucho la eyaculación, incluso a dosis bajas, ¿vale? Entonces, cuidado, aparte de los efectos del alcohol, que hemos hablado aquí 700 veces, ¿no? Cuidado con utilizar el alcohol como un supuesto afrodisiaco porque a veces pues acaba con desastre, ¿no? a ver, pero es que eso, cualquier persona que haya tenido sexo habiendo bebido mucho alcohol, o sea, a ver, que no, Bueno, no sé, yo he tenido esa experiencia y supongo que vosotros también y, en fin, el rendimiento no ha sido el mejor de la vida. El volumen y el rendimiento, no. O sea, no, así que, a ver, no sé, sí, lo que tú dices, ¿no? que, no sé, igual como inicial desinhibidor sí que puede tener algún sentido, pero vamos, al final en la ejecución, fatal. Y segundo, Clotilde Vázquez, endocrina, que le hemos tenido aquí hablándonos de menopausia, muchas mujeres que nos escuchen tener la menopausia, por favor, que revisen si a lo mejor hay algún problema de libido relacionado con la falta de estrógenos, que no digo que sea a todas, pero en muchos casos sí. ¿Y qué decimos de la libido y la dieta? Ya para cerrar este capítulo. Pues yo primero le paso palabra a Miquel, a ver qué nos cuenta, él así como resumen para nuestras oyentes y oyentes y yo digo algo más. Bueno, bien, pues a ver, yo, por lo que te he leído a ti, Julio, y a otros dietistas, nutricionistas, me parece que sí hay una relación, pero, o sea, sí hay una relación entre lo que comes y tu, bueno, tu vigor sexual o tu... Interés. Bueno, pero no a corto plazo, o sea, no es que te vayas a comer algo y vayas a ponerte cachondo, no, 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 o sea, es una cosa más a largo plazo y al final, pues es lo de siempre, o sea, si llevas una alimentación más o menos saludable, pues eso, basada en frutas y verduras, en fin, lo que hemos contado 80 veces, haces ejercicio físico, tal, no bebes poco alcohol o nada de alcohol, mejor todavía, pues probablemente tu vida sexual va a ir mejor, mientras que si haces lo contrario, pues mal. Creo que hay además una relación directa, esto, tú me lo confirmas, Julio, en el consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, con la mala, ¿no? O sea, que tiene un efecto negativo en la libido. Sí, sí, bueno, y en la vida sexual, ya no solo en la libido, pero sí una relación bastante directa. Muy bien, lo voy a decir yo, ya lo has dicho tú, me encanta, sí, o sea, con la mala dieta en general hay un efecto, pues malo, ¿no?, sobre la salud sexual, pero en concreto con las bebidas azucaradas hay una relación bastante clara, según los estudios científicos, pero sigue, que te he interrumpido. No, no, bueno, simplemente quería decir eso, a ver, y luego yo también diría que, bueno, pues que una buena comida también puede ser algo erótico hasta cierto punto, o sea, no sé, pues si quieres seducir a alguien no le pongas, no le pongas, macarrones con tomate, no le pongas los huevos a la plancha y a compraros hechos de hacendado, no, o sea, ponle una cosa un poquito más más elaborada, y bueno, sí que es verdad, pues bueno, pues sí, que determinados placeres gastronómicos pues pueden tener cierta asociación mental con lo sexual, ¿no?, pero vamos, de ahí a creerte que existen afrodisíacos y que funcionan, no. Brevemente, Julio, porque mira el reloj, dos cosas, British Medical Journal, marzo 2010, las personas con buena salud tienen casi el doble de posibilidades de estar interesadas en el sexo que aquellas con mala salud y un estudio que constató que la promoción de los estilos de vida saludables puede ejercer grandes beneficios para reducir las cifras de disfunción sexual. Es decir, nos preocupa la vida sexual, bien, preocúpate por tu salud y eso, como ha dicho Miquel, indirectamente se traducirá en que tendrás mejor salud sexual y no nos olvidemos, acuda al médico si tiene un problema. Preguntas, Ana. Bueno, preguntábamos la semana pasada ¿cuándo llevaría un alimento líquido, un sello negro advirtiendo de un exceso de sal en países como Chile? 0,25 gramos por cada 100 mililitros. Bien. Ya está. Rubén García, Lanzarote, es el ganador de un ejemplar de Come Mierda, escrito por Julio Basulto y publicado por Editorial Vergara. Bien. ¿Qué preguntamos hoy? Oye, Chile, ¿qué tal los sellos negros en Chile, Miquel? Pues mira, muy bien, porque están en todas partes, hay un... todo lo que tú llamas mierda en tu libro lleva alguno de los tres sellos negros, los cuatro, 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 sí. A ver, ¿qué preguntamos? Me alegro. ¿Vitamina D? Uy, vitamina D. ¿Qué vitamina? Bueno, ya está. Pues espera, voy a cambiar la pregunta, Sara. Me encanta. Es que he dicho la respuesta, ¿vale? Qué maravilla. ¿Qué vitamina se inyecta a los bebés nada más nacer? Ya está. Ya no es la vitamina D. ¿Qué vitamina se inyectan los bebés? Se inyecta. Se inyecta a los bebés, sí, sí. Nada más nacer. Bueno, si quieren contestar, las tardes arroba rtv.es y en juego el libro Las recetas del comidista del gran supercrack Miquel López y Turriaga. No el libro, la obra maestra de la astronomía universal Las recetas del comidista. Charlamos con los oyentes. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137. Las 6.55, 5 y 55 en Canarias, casi sin tiempo para los oyentes. En Murcia, José María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, José María. Vamos a ver, primero felicitarles por la calidad del programa y lo interesante del mismo. Muchas gracias. Luego una pregunta concreta. Yo, normalmente, a la leche le echaba sacarina, pero leí en alguna parte que con la canela y tal mejoraba la calidad de la leche y por otro lado busqué información sobre la canela y sus propiedades y oí que tenía un efecto relajante que podía ser bueno para el tema diabetes, colesterol, digestión, etcétera, etcétera. Adelante. Aparte, las propiedades sexuales que también se le atribuyen que ya... Es verdad. Con lo que estáis hablando esta tarde. Sí, cierto, cierto. Pues hola, José María, gracias por la llamada. Es todo mentira. No, no, pero la pregunta no es esa. Ah, vale, cuál es la pregunta. Perdón. La pregunta es que yo estoy tomando antiagregantes tipo Adiro, tipo Plavix y también he leído en alguna parte que es peligroso mezclar la canela con la toma de medicamentos para llevar la sangre líquida porque tengo un stent y tengo que llevar antiagregantes forzosamente en mi medicación. Claro, no lo sé. José María, sí sé que no es cierto todo eso que dicen de la canela de la diabetes y tal, eso sí lo sé. Si puede interaccionar esa pequeña dosis de canela porque una cosa es tomarse una pastilla con un extracto de canela eso seguro que no me lo tomaría. Ahora bien, que una... Un polvo de canela a la leche en vez de echarle esa que creo que es más perjudicial pues es de canela. Ya, pero que le echará dos gramos de canela es decir, una cifra muy pequeña. Nada, espolvore o canela sobre la leche. Más que nada porque si le pones mucha canela a la leche no se la toma ni Dios. La respuesta es que no lo sé, José María. Le preguntaría al médico. Ya lo siento. Pues vamos a investigar. José María, muchas gracias. Nada. Gracias, buenas tardes. En Zaragoza, María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Quiero felicitar a Julio por su trabajo, ¿vale? Muchas gracias. Cuento lo que quería preguntarte. Soy maestra y quería preguntarle a Julio su opinión sobre los calendarios saludables que se establecen en algunos coles. No sé si los conoces. ¿Qué se dice? Los lunes, los niños tienen que traer bocadillos, los martes, lácteos, y en algunos sitios ponen bollería, casera, no sé qué. ¿Sabes? Está como muy de moda eso y yo me pregunto si nos estamos equivocando, claro, porque se habla de calendarios saludables y se pone pan de molde, bollería casera, en fin. Me gustaría saber qué opinas y cómo se podría un poco hacer entrar a las familias en, bueno, concienciar a las familias de que esos desayunos no son muy saludables. Por otro lado, ¿cómo plantearías la educación? La educación nutricional en niños de 6 o 7 años, ¿vale? Es imprescindible implicar a las familias. Hay que insistir sobre todo en el azúcar. ¿Qué te parece lo más importante que les pueda llegar a los niños directamente en clase? Brevemente, Julián. Respondo yo a la segunda pregunta brevemente y brevemente, Miquel, a ver qué opinas tú de los calendarios saludables estos. Bueno, yo opino que esta creencia de que lo casero es por definición bueno, mal vamos. El zumo casero igual de poco saludable que el zumo industrial. La bollería casera lo mismo. La mermelada casera lo mismo. O sea, no por hacer algo casero va a ser mejor que si te lo compras en la tienda. Amén. Eso por un lado. Y desde luego, vamos, no sé, un calendario escolar que pone bollería y este tipo de cosas pues mal calendario. A mí no me parece mal que haya calendario siempre que no que sean recomendando cosas saludables para los niños. Efectivamente. Nada, o sea, los niños pueden tomar alimentos más sanos y pocas veces al año pero meterlo dentro de un calendario semanal pues no. En cuanto a lo que has preguntado, mira, lo que dicen los estudios sobre el tema es que los niños sí que es cierto que aprenden a comer mejor si se les educa bien pero la educación no es como intuimos. Normalmente la gente piensa que conviene decirles mensajes en positivo y funcionan mejor los mensajes en negativo diciéndoles mire, no es saludable esto la bolsa de patatas la bollería que te tomas los zumos como te has dicho las bebidas azucaradas esto funciona mucho más. Ya siento la brevedad María José. María José, muchas gracias por la llamada y por la confianza. Gracias y buenas tardes. Pido disculpas a Antonio de Málaga que estaba ahí esperando y otros muchos oyentes pero mira, nos hemos quedado sin tiempo tanto afrodisíaco, afrodisíaco que no se nos ha ido el tiempo. Era un temazo. Bueno, yo me lo he pasado muy bien la verdad. Bueno, muchas gracias a los oyentes que han venido a vernos Manuel Eliche, Álvaro Hernáez, gracias por estar con nosotros. Miquel López y Turriaga, el gran Miquel López y Turriaga. Gracias. Volverá dentro de poco. Julio Basulto, muchas gracias. Gracias. Gracias.